Realidad Aumentada, el podcast que te acerca a los protagonistas del proceso electoral en Coahuila 2023. Escúchalos, decide, participa. Solirradio.com. Solirradio.com. Bienvenida, bienvenido a un episodio más, el tercero de Realidad Aumentada, esta edición especial de Solirradio.com con tu servidor. Mi nombre es Jorge Torres Bernal. En esta ocasión recibiendo en cabina a un invitado, como todos, muy especial, pero en particular porque compartimos generación, compartimos conocidos, mutuos, nos conocemos desde hace tiempo y es un gusto recibir a mi amigo Luis Fernando Salazar. Bienvenido a la cabina de Solirradio. Luis Fernando. Solir, encantado de estar aquí contigo, como siempre. Muy, muy agradecido por la coincidencia, por la oportunidad de platicar y, por supuesto, de saludar a tu audiencia. Oye, muchas gracias, Luis Fernando. ¿Cómo te encuentro? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo vas? Muy bien. Estoy ahorita un poco afónico de la voz. Tuvimos una semana intensa con eventos multitudinarios. La semana pasada, Soli, tuvimos un evento de más de, pues, como de 2.500 personas aquí en Torreón. Tuvimos un gran evento del Día del Grito en Saltillo con 2.000 personas. Después, perdón, antes de eso, me aventé una gira récord de los 38 municipios de Coahuila y lo digo récord porque la hice en 10 días. Y, pues, toda una experiencia. A mí me gusta mucho mi estado. Soy originario, como bien lo sabes, no solo de Torreón, soy coahuilense. Conozco el estado desde hace mucho tiempo, lo he caminado. Y ahorita reencontrarme con amigos, volver a integrar equipos, buscar coincidencias y, sobre todo, después de haber pasado un proceso de diagnóstico del estado, pasar a las soluciones y a lo que le tiene que venir para Coahuila. Luis Fernando, este podcast es eminentemente político. Aquí sí no tenemos como en ajuste de tiempo el perfil o la escaleta de no hablar de política. Aquí es para platicar de política. ¿Y a quién privado? ¿A quién persona? Sin que nadie nos vea. Ahora, el proceso interno de Morena, ¿cómo lo ves? Te he seguido, como a tus compañeros. ¿Es correcto llamarles corcholatas estatales? Sí, sí. En términos 4T, está bien. Entonces, ¿se puede decir que tú eres una de las corcholatas estatales? ¿Hay más de tres? Sí, yo calculo que hay seis. Algunos con más visibilidad que otros. Te puedo decir que además de un servidor, está el senador Guadiana, está Lenín Pérez, está Javier Guerrero, está Reyes Flores, está Tania Flores, está el propio subsecretario Mejía Verdeja, los que se me vienen hacia la mente fácilmente. Y déjame decirte que en Morena luego abren la convocatoria y se suelen registrar más de los que estamos enumerando. O sea, en Estado de México creo que se registraron 40, una cosa así. En Quintana Roo, que es un proceso para elección de candidato a gobernador, yo fui delegado nacional en Quintana Roo, se registraron 11 hombres y 9 mujeres en una primera etapa. Entonces yo no dudo que ocurra lo mismo en Coahuila. Aquí lo que se va a tratar en un mes aproximadamente, para la primera quincena de octubre, se emite una convocatoria para ver quién es él o la persona que va a defender a la 4T en Coahuila. O sea, ¿candidata o candidato se va a definir en un mes? No, es el defensor de la 4T en Coahuila. Esa es la figura, el nombre que me estás diciendo, no es una analogía. No, porque la pre-campaña oficial en Coahuila para renovar el Ejecutivo Estatal, la gobernatura de Coahuila, inicia el 1 de enero del 2023. Morena no puede iniciar un proceso de elección de candidato antes de eso. Lo que hace Morena, un partido en constante movimiento, que por cierto tuvo su tercer congreso nacional el fin de semana y estuvimos... Fuiste electo consejero nacional. Una gran noticia y que tiene que ver con esto, porque lo que se va a elegir en próximas semanas es quién va a ser el defensor de la 4T en Coahuila. O sea, ¿es el tapado de Morena en términos prácticos? Sí, porque luego lo que se haría en la siguiente etapa es una... se abre un proceso, pero ya de unidad. ¿Por qué? Porque ahorita la elección de este defensor de la 4T se hace mediante el proceso de encuestas. Morena tiene como institución cuatro casas encuestadoras, las que más aciertos, las más exactas en términos de resultados del 2021 y 2022, que son covarrubias, parametría, Mendoza Blanco y Buendía. Y además Morena cuenta con una... con un equipo de encuestadores. Entonces, ellos mandan a encuestar a dos casas encuestadores, que son competencia, bajo el mismo cuestionario, se les pide el mismo número de muestra y luego estos dos resultados los presenta la Comisión Nacional de Elecciones ante la... los presentan ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Combinados. Cada una por separado y el partido presenta la suya propia. Y entonces, para concluir el resumen de cómo es, se distribuyen diez puntos. La encuesta mide, entre otras cosas, el conocimiento y mide honestidad, quién es el más cumplido, quién tiene más experiencia, quién tiene más cercanía, quién defiende los derechos de las mujeres, quién es el mejor candidato entre los morenistas, quién tiene más potencia de crecimiento, quién tiene más saldo positivo de opinión. Y a cada valor se le asignan puntos. 0.25, medio punto, un punto, dos puntos. Y cuando hay en caso de empate, los puntos se distribuyen de manera por igual. Entonces, puede que se dé un resultado que rebase los diez puntos. Ejemplo, puede darse un resultado que yo saqué siete puntos y que Armando Guadiana saque cuatro y sean once. Este... los puntos que se distribuyen porque hubiéramos empatado en alguna variable o en algún atributo. Entiendo. Yo estoy contento porque el fin de semana elegimos el Consejo Nacional de Morena, Soli, y tengo la distinción de que de todas las corcholatas locales, fui el único consejero nacional. Desde ya, yo estoy defendiendo al proceso de la 4T en Coahuila. Me enorgullece. Y además decirte, pues, que tengo el antecedente de haber sido delegado nacional de Morena en Quintana Roo, haber coordinado la campaña de quien será gobernador a partir del próximo domingo, Mara Lezama. Entonces, para mí es una buena señal que el partido me haya considerado dentro de este consejo, en un partido de casi tres millones de militantes, un consejo de trescientas personas, pues yo ser uno de ellos y el único de los que aspira a defender a la 4T. Eso es precisamente lo que te iba a decir. En política dicen que mientras respiras, mientras respiras, aspiras. Y es precisamente la pregunta, ¿cuál es la aspiración? Yo sé que supongo, para no poner palabras ilegalmente, ¿verdad? Porque estás impedido. Eso sí lo podemos decir, que estás impedido. Pero tú estás en una búsqueda. Sí, estoy en una búsqueda. Y además, los impedimentos tienen, aparte, digo, entre otras cosas que ver, no se debe pedir el voto, no hacer un llamado explícito, expreso de pedir el voto, cosa que no se está haciendo. Pero como político, como hombre que aspira a cambiar la realidad de su estado, acabar con la corrupción, a terminar el reinado del PRI corrupto de 93 años, evidentemente, tengo el anhelo de encabezar esta lucha, este cambio. En el momento en que se defina a esta defensora, a este defensor de la 4T en Coahuila, que entiendo por lo que nos platicas que en los hechos, porque tratamos de ser muy prácticos aquí, en los hechos será muy seguro que quien sea electa electo, sea quien enarbole la candidatura. Eso supongo yo, ¿verdad? En el caso de que no fueses tú, ¿tú vas a cerrar filas? Sí, claro. Mira, no tengo el deseo de estar en otro lado. Creo en la causa. Y muchas personas me preguntaron en el pasado, porque ya no es algo tan cercano. Cuando salí del PAN hace cuatro años, yo milité en el PAN cerca de 21 años. El PAN en ese momento para mí representaba la opción real opositora al régimen periodista de cambio. Y luego muchas personas llegan y me dicen oye, ¿y por qué te fuiste? Y yo, pues porque el PAN cambió de rumbo. El PAN se dibujó, se echó a los brazos del PRI. Y lo que te voy a decir, y toda tu audiencia me va a dar la razón, yo, a diferencia de ellos, llevo una lucha constante, permanente en contra de la corrupción del PRI. Fui el único que presentó denuncias contra Humberto, contra Rubén, por el Moreirato. Y sigue siendo mi lucha idéntica. Quien cambió fue el PAN, porque de decir que atacaban y combatían la corrupción del PRI, ahora son aliados. Al menos lo fueron en el proceso electoral pasado. Incluso llegaron a apoyar a la esposa del diputado Rubén Moreira como candidata a gobernadora en Hidalgo. Entonces, el tiempo me dio la razón. Mi vida y mi congruencia, mi historia personal, me avalan como un hombre de oposición, de lucha a la corrupción del PRI de 100 años que ha tenido a Coahuila sumergido en muchas cosas. Te podrán decir que el PRI tiene una gran estructura, que reparte muchos programas sociales, pero lo paradójico es que han aumentado el presupuesto de los programas sociales, pero hoy Coahuila es más desigual que hace, que como hace, éramos hace 30 años. Y entonces, este, me siento muy cómodo en Morena. No me voy a mover de ahí. Voy a respetar los resultados de la encuesta. Encabezo todas las encuestas. También te tengo que decir que… ¿Ah, también? Sí. No, es que… No, se vale, se vale, se vale decir. No, lo que pasa es que hay de encuestas a encuestas. O sea, tú, tú que te desenvuelves en, como yo, en un ambiente de círculo rojo, sabes perfectamente que hay muchas empresas que han surgido a copiar el modelo de nomás crear una encuesta, patito, difundirla, decir que vas ganando. Y facturar de lo lindo. Entonces, la neta, este, una encuesta no es así. Hablo de encuestas serias. De encuestas serias. Yo he reconocido encuestas que me ponen arriba. La mayoría de ellas me ponen en primer lugar, pero también he reconocido encuestas donde me ponen en segundo lugar. Te pongo un ejemplo. Consulta Mitowski publicó hace unos días, en agosto, pues, una encuesta donde me ponen en segundo lugar. Ponen en primer lugar al senador Guadiana, luego me pone a mí y luego pone a Javier Guerrero, luego pone a Lenín Pérez, a Tania Flores, a Reyes Flores, luego al subsecretario. Pero, ¿por qué reconozco a esta consulta Mitowski o a esta casa encuestadora? Uno, porque la foto que presenta es congruente con lo que yo veo en otras encuestas, aunque me pongan en primer lugar. ¿Y a qué me refiero? Esa encuesta tiene dos antecedentes, junio y agosto. Y soy el único que aumenta, que crece. Todos los demás, incluso el caso del senador Guadiana, con quien tengo una gran, gran y buena comunicación, es mi amigo. Guadiana baja de 28 a 24 y yo subo de 9 a 17. De mantenerse esta misma inercia de agosto a octubre, yo voy a estar arriba en octubre en la consulta Mitowski. Entonces, por eso no es de que, ¡ay! Reconozco todas las encuestas que voy arriba. La mayoría me ponen arriba, pero incluso reconozco la que no me pone arriba, porque me pone en franco crecimiento, que es congruente con lo que yo veo. Una pregunta. Tú, en los medios de comunicación, en este círculo rojo, en la comidilla, el radiopasillo, como le quieras llamar, de la política torreonense, sobre todo torreonense, más que estatal, tu sobrenombre ha sido el hooligan. ¿Sigue siendo? No, mira... ¿Es justo seguirlo diciendo? No, mira, primero quiero creer que la gente que me decía sí, me lo decía con cariño. Ajá. No, o sea, correspondía a un Luis Fernando que, en esencia, sigo siendo el mismo. Acabo de decir que mi historia y mi congruencia y mi vida política no ha variado en absoluto. Yo siempre he sido opositor al PRI. Y ese hecho de haber tenido el arrojo y haber dado la cara y haber llegado, este, a enfrentarme con personas que muchas personas le tienen miedo. Yo... Enfrentarse a un Moreira no es un tema sencillo, ¿eh? Este... Y yo lo hice abiertamente, yo lo hice en los tribunales, yo hasta literalmente me agarré a golpes con la policía y le dio la toma de protesta de Rubén. Entonces mucha gente me dijo así, me puso el tema del hooligan. No soy el mismo de antes. Soy un Luis Fernando mucho más maduro. Soy un Luis Fernando mucho más estratégico. Soy un Luis Fernando, este, que entiende que... que la visión... no hay una visión absoluta de las cosas, que gana el que tiene más amigos y que, este, hay que construir y hacer acuerdos y que en la política si se cierra una puerta, se abre otra. Y que en ese sentido, pues soy un... soy un hombre distinto. No soy el hooligan. Quizás si me conocieran ahorita, pues ese sobrenombre nunca hubiera llegado. Y no lo... y no lo desprecio tampoco, porque corresponde a una etapa de mi vida y yo abrazo todas las etapas de mi vida con amor. ¿Qué edad tienes? 44. 44 años. Compartimos la misma edad. ¿Puedo saber qué significa tu tatuaje? ¿Nos lo puedes mostrar? ¿El del antebrazo? ¿Este? Ese. Ese. Este significa en hebreo amor, alegría y verdad. Le faltaron unas comas y un punto final, pero es amor, alegría y verdad. Lo bueno es que se las puedes agregar, ¿no? Se las puedo agregar. Lo podemos ver aquí en... Sí, no sé si se puede ver por acá. Sí, ahí se está viendo en pantalla. Amor, alegría y verdad. En hebreo, bueno, se escribe y se lee al revés. Así es. Este, ¿por qué eso? Porque para mí son valores fundamentales que tengo que tener y que estoy en búsqueda permanente en mi vida. O sea, tiene que haber amor. Este, tendemos muchas veces el 99% de nuestro cerebro, del 1% de la energía nos dice, nos enfocamos luego en el mundo material en ver las cosas malas, lo negativo y todo está envuelto de alegría también y de luz. Y entonces, este, son palabras que me grabé. Me tatué aquí una frase que dice guerrero de luz, porque me considero a mí mismo un guerrero de la luz. Este, desde el libro de, del manual del guerrero de la luz de Paulo Coelho. Ajá. Este, tengo, ¿qué otros tatuajes tengo? Tengo un lobo aquí, este, en el antebrás. ¿Cuántos tatuajes tienes? Tengo siete. Siete tatuajes. Sí. ¿Por alguna razón cabalística el siete? No. ¿O nomás porque ahí paraste? No, cuando sea gobernador creo que me va a poner más. Oye, a ver, tú aspiras y bueno, Luis Fernando, en un plano teórico, ¿qué harías si fueras gobernador de Coahuila? Acabaría con la corrupción, con el exceso del gasto en el gobierno. Sí creo mucho en la austeridad del presidente, creo que le ha hecho mucho bien. Este gobierno ha permitido hacer más con menos, no ha aumentado un solo peso de impuestos, este, en cuatro años de gobierno. Tenemos un tipo de cambio ejemplar, el peso como en los últimos 34 años no se ha mantenido tan sólido como hoy respecto a su valor respecto al dólar. Reservas, este, históricas, inversión extranjera histórica, pese al COVID. No ha habido aumento a las gasolinas, cada vez tenemos más soberanía energética, ya producimos 180 mil barriles de petróleo más. El año que entra tendremos prácticamente la soberanía energética. En Coahuila voy a acabar con los excesos, la corrupción, voy a acercar la frontera. Te voy a decir, y voy a ser bien concreto, tenemos 500 kilómetros de frontera y de vecindad, con la potencia económica más grande de la tierra que es Estados Unidos. Y somos vecinos de Texas. Y es absurdo. Que sola tiene un peso importante. Es absurdo que no acerquemos, o sea, no es lo mismo ser vecino de Belice, Guatemala, este, que de Texas. Lo que hace Nuevo León, en una frontera de 14 kilómetros de tráfico, de comercio, de servicios, de infraestructura, de industria. Es porcentualmente mucho mayor. Es abismal a lo que nosotros dejamos de hacer en 500 kilómetros. O sea, de 3 mil kilómetros de frontera que tiene el país con Estados Unidos, 500 nos corresponden. En sexta parte. Entonces, ¿qué quiero? Hacer una aduana tipo 1. Desconocer, utilizar el dinero, la deuda, aplicar modelos de financiamiento, de apalancamiento con aportación público-privada para hacer carreteras de calidad que nos comuniquen desde Piedras Negras hasta Torreón. Llegando a Torreón, llegas al Pacífico, este, con el corredor hasta Mazatlán. Este, puedes llegar a Zacatecas, puedes llegar antes, incluso en la región centro, en la Monclova, te llegas a Saltillo. Estás a dos horas de Monclova, de Monterrey, de Apodaca. Tenemos una ubicación geográfica extraordinaria que no la hemos aprovechado. Quiero acercar a Coahuila esta economía para que los empleos no solamente existan, sino que sean mejor pagados porque compiten con la gente que gana dólares. Este, para que los mineros no tengan que arriesgar su vida de esta manera. Con poco sueldo, enterrándose en pocitos de carbón, muriendo cada año por accidentes como los que tristemente nos estamos acostumbrando. Teniendo una región centro que dependa únicamente del acero, cuando puedes depender de la industria solar, tecnológica, desarrollos de aplicaciones. Tienes una mano de obra ultra calificada por el manejo del acero. Entonces, yo sí veo un Coahuila mucho más potente pegándonos y aprovechando esta vecindad. ¿Cómo te explicas que Aguascalientes, que San Luis Potosí, siendo que no tienen frontera, tengan más industria que Coahuila? ¿Cómo te explicas que Coahuila, siendo uno de los estados fronterizos, sea el que menos inversión tenga a través de sus fronteras? Es el ejemplo que te acabo de dar de Nuevo León. Entonces, así lo veo, es acabas con la corrupción, acabas con el exceso. Adelgazas el aparato burocrático. Y sobre todo, acercas la frontera. O sea, esta vecindad no tiene que ser nada más que se trate del río Bravo, sino que lo único que crucen sean migrantes que vienen de Haití o de Honduras o de El Salvador. No, tenemos que darle otra visión al estado para que la gente tenga industria y empleos de mejor calidad. Perfectamente. Eso haría si fueras gobernador. Eso, bueno, más otras cosas. Más otras cosas, pero esa es la respuesta que tenemos aquí en realidad aumentada. Y no se puede, si fuera de respuestas, pues olvídate, nos quedamos semanas platicando. Luis Fernando, te voy a preguntar como para que me respondas con una libre asociación de ideas. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando te digo la palabra AMLO? El mejor presidente. Cuando te digo Riquelme. El último gobernador de PRI. Cuando te digo Memo Anaya. Abandonó la lucha opositora. Armando Guadiana. Amigo. Manolo Jiménez. Funcionario. Ricardo Mejía Verdeja. Subsecretario. Muchas gracias. Muchas gracias por tus respuestas. Ahora, lo primero que te venga a la mente con las siguientes palabras. Gubernatura. Amor a Coahuila. PRI. Corrupción. Poder. Medio para lograr el cambio. Comunicación. Esencial. Alcaldía. Casa Grande. Casa Grande. Ahora, aquí te traigo pero con las preguntas para que veas. Este es el que usé con Román. No se lo pude aplicar a Ricardo Mejía Verdeja porque me prometió que iba a venir a cabina y lo entrevisté en un Starbucks. Este es el tercer episodio, pero intento hacer la misma entrevista a todos nuestros protagonistas de este proceso electoral. Tres aciertos, no de tu administración porque no estás en un tema administrativo, no eres titular del Ejecutivo Municipal ni estatal, pero tres aciertos de Luis Fernando Salazar. Congruencia opositora, congruencia opositor, aprobación de reformas que han traído pensiones universales a los adultos mayores de Coahuila y presupuesto para agua saludable de la laguna. Muchas gracias Luis Fernando. Tres áreas de oportunidad en las que trabajes, hayas trabajado, tengas que trabajar de Luis Fernando Salazar. En lo mío personal, como servidor público, como ser humano, sin duda la paciencia es uno de ellos. Segundo, ser menos rígido conmigo mismo, o sea, tengo que aprender a perdonarme más rápidamente. Eres duro contigo. Sí, soy duro conmigo y básicamente no me gusta romper los hábitos que me dan salud, o sea, no me gusta… Te gusta enracharte en las rutinas. En las rutinas sanas. Sí. Y cuando no lo hago, me siento mal y creo que es una lucha constante de superación. Así como entiendo que tú meditas, si yo no hago ejercicio, si yo no corro, si yo no trabajo, si no me alimento bien, es algo que… Te desbalancea. Me desbalancea y tengo que trabajar todos los días en eso. Sí, 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 no es como que ya tengo salud, ya tengo condición. No, porque si yo me descuido, pues un día no voy al gimnasio, a lo mejor un día tomo un… No está nada de malo tomarse una cerveza. Exacto. O un tequila, pero lo que está mal es tomarlo todos los días. Y este… Entonces, no me gusta abandonar mis buenos hábitos y una lucha permanente, pero es algo que yo me tengo que programar cada mañana. Todos los días, es un dominio de sí mismo, como dicen los orientales, ¿no? Sí. Tú lees a Bion Chulhan. Así. Me has obsequiado libros. Te daré un libro de esos. Así es, que te agradezco mucho y que lo he leído como todo, Bion Chulhan, con gran detenimiento. Tres amigas, tres amigos o amigues que nos puedas mencionar, que te hayan acompañado, que hayan sido valiosas, valiosos, tres personas que te hayan acompañado y que te sigan acompañando a lo largo de tu lucha personal. Bueno, mi familia, mis hijos, Carla, sin duda, me quedaría corto con el número de tres. Entonces, mis papás, también los tengo que agregar ahí y en… híjole, son muchísimos. Pero aquí me ha acompañado mucho Javier Gómez, Omar Nora, no quiero dejar a nadie, Mónica Montero, Wendy Balcázar, Mónica Segura, sin duda, Sacil, todos los regidores. Entonces, no, me siento en casa. Afortunadamente, tengo muchos amigos. Ayer reflexionaba sobre eso, sobre que… porque luego nos acostumbramos a ver las dificultades, ¿no? Nada más lo malo. Lo malo. Sí. Y ayer decía, mira, estoy bendecido de alguna manera porque tengo personas leales que me acompañan y unas que acabo de conocer. Por ejemplo, aquí está Sosa, aquí está Max, que nos hemos hecho buen equipo en este corto tiempo, pero son causas que… Hay gente que me acompaña desde hace 20 años, gente que incluso estaba desde el PAN acompañándonos con la misma causa. Es que vemos… somos una comunidad de gente que quiere un cambio real y verdadero en Coahuila y que hemos encontrado los caminos para lograrlo y la vida nos ha vuelto a poner juntos una y otra vez, aunque los caminos nos separen. Cuando te toca, aunque te quites, cuando no te toca, aunque te pongas. Si fuera el caso de que no te toca, porque uno de los elementos de la política, uno de los variables de la política es la suerte, buena o mala, contar con ella o no tenerla, o a veces se tiene y luego se pierde. Si fuera el caso, ¿participarías tú a invitación de quien ganara la gubernatura en su administración? Depende de quién, honestamente, sí. ¿En cuál administración? ¿En la de quién se podría decir? En la de Guadiana, si Guadiana fuera gobernador, lo apoyaría y es el único que me puedo plantear participar, te voy a decir por qué, porque siento honestamente que quienes tenemos la posibilidad real de alcanzar en términos de… En resultados de encuestas somos el y yo. Ah, sí, definitivamente. Entonces, era lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es, ya para terminar, Luis Fernando, y gracias por tu tiempo, cuál es entonces el diagnóstico, el pronóstico, más bien, que das tú a este proceso que viene? Primero, que Morena va a ganar. Segundo, voy a dar un pronóstico optimista de que todos los aspirantes vamos a poner por debajo nuestro interés particular, por el interés general de Coahuila, que logrará la alternancia. Ya nada más hay dos estados que no han tenido alternancia, que siempre han sido gobernados por el PRI. Coahuila y el Estado de México. Ajá, y todo se define en el mismo día, 4 de junio del 2023. Y entonces, yo, mi pronóstico es que va a haber unidad de propósito de lograr la transformación. Mi pronóstico es que va a ganar Morena y su coalición. Y mi pronóstico es que no voy a violar ninguna ley electoral, pero que me va a tocar encabezar ese cambio. Ah, muy bien. Bueno, pues, te deseo mucho éxito, Luis Fernando Salazar. Nada más una petición. Esta, que sea, este, no la única, sino la primera, ¿no? De muchas visitas que nos puedas hacer aquí en Soli Radio. ¿Se podrá? Siempre disfruto tu plática, Soli. Encantado. Órale, qué padre. Igualmente, Luis Fernando. Me da mucho gusto verte aquí. Vamos a estrenar este episodio. Ojalá que lo compartas con tus seguidoras, seguidores. Y, bueno, pues, hasta la próxima. Nos vemos antes de que todo esto comience. Antes de que todo comience. Gracias, hermano. Gracias, Luis Fernando Salazar. En Realidad Aumentada, mi nombre es Jorge Torres Bernal. No te pierdas nuestros episodios en nuestro canal de YouTube y en nuestra cuenta de Spotify. Libertad en Comunicación. Zulirradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de Vanguardia. Zulirradio.com. Suscríbete en Spotify. Zulirradio.com. Suscríbete en Spotify.